Música Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video Bueno, aquí estamos entrando en el GTA La campaña ¿Por qué en online no puedo? ¿Por qué? Chicos, no me puedes hacer cuentas, ¿Por qué no me puedes dar dinero? ¿Por qué no haces lobby de GTA, GTA, GTA? ¿Por qué no puedo meterte online? Pues, la simple razón es que estoy baneado ¿Vale? Mucha gente me lo pide Oye, ¿Por qué no me das dinero? Oye, dame dinero Lo de siempre, tal Pero, oye, ¿Cuándo harás lobby? Oye, tú que te quieres comprar una cuenta Pero, tal Yo le digo, oye, lo siento Pero es que estoy baneado Exacto, estoy baneado Os traigo este video Para enseñaros la fecha exacta De cuando me quitan el desbaneo Y qué va a pasar cuando me desbaneen Eso va a ser, pues, sencillo Ahora estoy iniciando sesión ¿Vale? Porque antes he intentado... Mirar la fecha sin iniciar sesión Era un poco fail Pero bueno, estamos aquí iniciando sesión Ok, una vez he iniciado la sesión Pues abajo a la izquierda Encima del minimapa Suele salir la fecha del desbaneo Que ahí se me pilla Pero bueno Ahí intento ver si se me había pillado Me meto ahí, bueno Esto es un gameplay Bueno, dice cargando contenido en el social club Y ahora cuando hago sesión Ahora Salta Dejarás de estar excluido el 17 Del 3 del 2015 Ahora hago ahí una Captura de pantallica Para la miniatura Ah, perdón Hago la captura de pantalla Y bueno, pues Para deciros que Me van a desbanear El 17 del 3 del 2015 Lo repito El 17 del 3 del 2015 Eh... ¿Qué iba a decir? Se me ha olvidado por completo Ese día Tengo entrenamiento Y el siguiente por la mañana Tengo examen Así que no creo que Ha ganado Pero el 18 Miércoles 18 Por la tarde Hago una lobby A las 7 de la tarde Hora española Eh... Voy a hacer una lobby Lo dicho Porque me banean En una semana y dos días Bueno, eh... Ya deciros Hago este vídeo Porque Me está causando problemas Entre comillas Porque la gente me pide las cuentas Y yo como De una cosa decirle Que estoy baneado Porque van a irse a otro, ¿no? Entonces Tampoco le digo que me paguen Pero Me lo... Me lo... ¿Sabes? Es que no sé cómo decirlo No le digo que me pagan Pero digo Oye, estoy baneado tal Espérate cuando Cuando me baneen Y bueno Quería hacer el vídeo Porque así me quitaba de preocupaciones Entonces Eh... Lo que digo Voy a hacer una lobby El miércoles 18 Dando dinero a todos Y aparte de dar dinero Vamos a pasarnoslo bien Decir retos Por los comentarios En este vídeo O en el directo Y hacemos el tonto Aparte de dar dinero ¿Sabes? Eh... Un record Que quería marcar A ver si podemos Es llegar a... A 30 personas A 40 A ver si... No creo que lleguemos Pero bueno Y a ver si para el 18 Somos 1800 personas O 1000 Casi 2000 ya O 2000 Y bueno Pues eso era todo Me han desbanean el 17 Espero que no me baneen La consola ID El miércoles 18 A las 7 De la tarde Hora española Lobby Celebrando que me han desbaneado Y que ya no hay más exámenes Y bueno Era todo esto Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Darle like Y eso Y nos vemos en el próximo vídeo